Tras el naufragio de tres personas, que por cierto ya fueron dadas de alta tras presentar cuadros de intoxicación y quemaduras cutáneas, la Capetianía de Puerto recomendó sembrar precauciones en vísperas de la Semana Santa. El capitán de mar Arturo Martínez Ortiz dijo que las embarcaciones más adecuadas para salir a pescar o a la práctica de ese deporte deben estar debidamente certificadas y no se pueden retirar a más de cinco kilómetros de la costa. No es tanto la embarcación propiamente, sino más bien que los tripulantes tengan con su documento que acredite su capacidad técnico práctica, que es su libreta de mar. Igualmente que los tripulantes se enteren de las condiciones climatológicas que van a prevalecer durante las siguientes horas. Esto como medida precautoria por su propia seguridad. El titular de la Capetanía de Puerto de Cancún, Puerto Juárez, señaló que el trío de sobrevivientes salieron cuando las condiciones no eran óptimas para realizar ese tipo de actividades, e incluso recordó que salieron bajo su propio riesgo. Tal es el caso que la Capetanía de Puerto mantuvo cerrado el puerto desde el viernes hasta ayer, que se abrió. Durante el día de ayer se permitió realizar actividades dentro de lo que se conoce como la Bahía Isla Mujeres. Realizar esas actividades sin contar con la pericia, con la práctica, y así mismo sin tener conocimiento de las condiciones climatológicas, ponen en riesgo su vida. Y no solo eso, sino que se provoca la movilización de los cuerpos de auxilio y rescate, por lo que pidió mayor prudencia tanto a pescadores como a prestadores de servicios, sobre todo ahora que se acerca el periodo vacacional de Semana Santa. Dijo que la Capetanía siempre al pendiente cierra paulatinamente el radio para que las embarcaciones naveguen dependiendo del clima, e invitó a preguntar, cuando menos, sobre las condiciones climáticas de las próximas 24 horas. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.